Un informe a nivel internacional, Paraguay es un país líder en cuanto al crimen organizado. Fíjense el mapa y los puntos más oscuros representan los países más corruptos y sobre todo con índices realmente preocupantes en cuanto al avance de las bandas criminales y el crimen organizado. Estamos viendo en el caso de América, los países más afectados efectivamente son México, Colombia y le sigue nuestro país. Lastimosamente Paraguay ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en este índice. Que calcula justamente el desempeño de 194 países. ¿Cuáles son los puntos en contra de nuestro país? Ustedes recordarán los procedimientos antidrogas, la narcopolítica, también el avance de las bandas organizadas como el PSC por ejemplo. Bueno, son puntos en contra. Vamos al primer punto que se analiza según este informe a nivel internacional. Y hablamos del tema de Paraguay, que es un hub de drogas actualmente. Y esto implica el envío de droga a través de nuestro territorio. La mayor vigilancia de los puertos de Argentina y Brasil provocó que Paraguay se convierta en un centro internacional de distribución de cocaína andina gracias a su proximidad geográfica con dos de los principales productores de esta droga. Estamos hablando de Perú y Bolivia porque la droga circula a través de nuestro país y llega finalmente hasta otros puertos internacionales. Otro tema destacado, punto en contra también de nuestro país, la hidrovía. ¿Y esto por qué? Porque finalmente se utiliza como modo de escape o como ruta justamente de la droga hasta otros países de la región. En esta llegada a los puertos del Atlántico juega un papel fundamental uno de los mayores sistemas navegables del mundo, en el que Paraguay se sitúa como un país geográficamente en el centro. Otra evolución que tuvimos recientemente es que pasamos de exportar marihuana a principalmente cocaína. Y este es un producto que no se produce en nuestro país, pero efectivamente al atravesar nuestro territorio lastimosamente Paraguay es uno de los mayores exportadores de esta droga. En esta llegada a los puertos del Atlántico juega un papel fundamental uno de los mayores sistemas navegables del mundo. Y Paraguay pasó de ser el primer productor de marihuana en Sudamérica a uno de los principales distribuidores de cocaína pese a no producirla, dice este informe internacional. Siguiente punto en contra de nuestro país, estamos hablando del avance de esta organización criminal. El PCC que en primer lugar se instalaba tímidamente con el envío de drogas y hoy lastimosamente ya es una poderosa organización criminal. Desde mediados de la década de 2010, el primer comando capital, la mayor organización de Brasil y quizás de Sudamérica, ejerció una influencia significativa a través de la frontera en Paraguay donde domina los mercados del tráfico de drogas y de armas. Fíjense el siguiente punto, les va a parecer bastante conocido. Estamos hablando de la narcopolítica porque lastimosamente el crimen organizado según este informe a nivel global está mimetizado lastimosamente en las autoridades porque distintos organismos internacionales afirman que Paraguay tiene un problema de corrupción generalizado que afecta a todos los niveles del gobierno y a la sociedad tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Los puntajes de Paraguay, Venezuela y Nicaragua sugieren que los criminales tienen un nivel preocupante de influencia dentro de la sociedad y las estructuras estatales según se le dé justamente en el informe. Otro punto muy importante, punto número 6. Estamos hablando de la frontera débil porque es prácticamente nulo el control en varios puntos de la frontera, especialmente con Brasil y también con el territorio argentino. Solamente en el caso de Argentina se habla de unos 200 pasos fronterizos que son considerados como ilícitos. En algunas partes la distancia entre ambos países es tan corta que con una lancha rápida la frontera se cruza en dos minutos. Pero otro de los factores que hacen por uso a la frontera paraguaya es la falta de recursos para controlar el espacio aéreo del país lastimosamente. Otro punto importante que también nos juega en contra según este informe es el tráfico de armas porque tenemos leyes bastante benévolas en cuanto al tráfico, la compra de estos productos y recordemos la manera en que se maneja el tráfico de armas a nivel del mercado negro y no solo las armas sino también las municiones que a esto compete. Y el octavo punto finalmente es el más sensible porque tiene que ver con el contrabando y específicamente el contrabando de cigarrillos. Dice este informe a nivel internacional, las rutas de las drogas se aprovechan para el tráfico de armas pero también para el contrabando de cigarrillos y de productos falsificados. Paraguay es un centro importante para el comercio ilícito de tabaco también a nivel regional. La zona de la triple frontera es un corredor bullicioso para el tráfico de tabaco que financia otras actividades criminales. Paraguay ocupó el puesto más alto en América en cuanto al mercado ilícito de este producto en específico. ¿Cómo es que se llegó hasta este punto a ser el cuarto país con mayor nivel de crimen organizado a nivel mundial? Lastimosamente porque este problema se dejó crecer, dicen analistas. El PCT se instala en Paraguay tímidamente para lo que era el tráfico de drogas en su principio pero finalmente encontraron en Paraguay un terreno sumamente propicio. Encontraron la tierra de nadie y bueno, finalmente vinieron a poner una gran sucursal aquí en Paraguay y hoy realmente no solamente gobiernan nuestras cárceles como podemos ver y ya es de público conocimiento sino que también están metidos en grandes negocios y los dejamos crecer, como bien dijiste, dejamos crecer al contrabando, dejamos crecer al narcotráfico, dejamos crecer a la corrupción en todas las escalas y bueno, finalmente la corrupción realmente es la madre de todos los problemas. Tenemos convenciones contra la corrupción tanto en el marco de Naciones Unidas como dentro del sistema interamericano. Tenemos órganos, instituciones dentro de Paraguay que tienen como misión la lucha frontal contra la corrupción. Sin embargo, nada de esto va a ser eficaz y no internalizamos dentro de la conciencia de los funcionarios públicos, de los servidores públicos que cada acción que hagan comprometen no solamente a ellos mismos como personas en actos de corrupción sino que comprometen al país. Entonces debemos cambiar desde el vamos y debemos cambiar desde el ejemplo que muestran nuestras autoridades.